claro darío no puedo pasar esta entrevista sin preguntarte un tanto qué diferencias y qué semejanzas hay de darío ripoll con este personaje con luis que primero que que te identifican que de planón para nada son iguales me preguntan y siempre trato de ser lo más honesto pero yo creo que si nos parecemos en algo luis es muy buen amigo y yo soy muy buen amigo yo tengo a mis amigos en un lugar muy importante en mi vida tengo pocos pero los que tengo los cuido y así debe de ser y creo que en eso nos parecemos también es un buen yo soy una persona muy honesta un buen ser humano tengo mis errores pero me considero una buena persona creo que luis es una buena persona es un hombre cariñoso yo soy muy cariñoso con mis amigos con mi pareja este con mi familia y si bueno tenemos algo en común somos yo soy un poquito bipolar digamos también no tanto no tanto como luis no tanto como luis pero si de repente este puedo tener mis mis momentos este de mal humor pero la mayoría de las veces estoy muy contento y muy agradecido con todas las cosas y todas las bendiciones que me da la vida oye y en el amor le aprendes algo a luisito o o o él aprende de ti yo creo que él aprende un poquito porque anda muy bajo de si yo creo que este yo le enseño algunas cositas que pone en práctica este con con silvita y obviamente pues están aprendiendo no aunque se conocen hace mucho tiempo pues no es lo mismo conocerse y saludarse y verse y convivir un tiempo este durante 15 años así en un edificio a ya tener una relación no como sabes pues silvita no se le da la cocina a luis y a mí también se ve a la cocina es algo que también me gusta mucho es una de las cosas que también creo que tenemos en común luis y yo que nos gusta la cocina nos gusta cocinar este y y bueno para luis tampoco es muy 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 trucho en muchas cosas este creo que ahora la va a padecer siendo papá papá inexperto y ahí van a ver cosas muy pero muy divertidas de verdad porque bueno porque silvita es pésima cocinera se nos va el hambre cada vez que la vemos cocina espantosa pero bueno en el matrimonio a todo hay que hay que darle hay que sí hay que verle también el lado positivo digo tú ve 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 todos decían oye pero es que a luis pobre como lo tratan y siempre se abusan de él pero mira él fue el ganón nada más que mujer tan bella este pues se llevó a su corazón no y además ya le quitaste esa jetatura de la de la solterona ahora es la señora de san román ya hay niveles a la señora de san román ahora sí ya en la décima temporada vamos a ver este embarazo que bueno a ver yo creo que todo el mundo va a tener que estar atento y cómo se van a meter tus vecinos contigo ya lo queremos ver ya lo que de verdad no se van a arrepentir creo que son capítulos épicos en muchos en muchos en el mejor sentido de la palabra porque van a ver cosas que no 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 se hayan visto de verdad en el programa se van a divertir muchísimo de verdad muchísimo nosotros somos nos hemos divertido como enanos así que como enanos viendo está haciendo esta décima temporada ahorita estamos grabando la onceava temporada y estamos leyendo los los libretos de la de lo que viene en la onceava y también de verdad que que bien escritos están que divertidas están las historias pero por lo pronto mi estimado roberto pues tenemos una cita no es de una cita tenemos una cita con la décima temporada de vecinos sin duda sin duda y me atrevo a decir el programa de comedia favorito que tiene la mayor permanencia en televisa en las estrellas nada fácil pero ahí está dando guerra y con buenos índices de rating es decir no no hay que perdérselo y por último este darío pues yo te quisiera preguntar porque a veces hay algo que los actores toda la vida se la pasan persiguiendo un personaje así un personaje que que te identifique con el público pero a veces también es un doble riesgo no sé si estés de acuerdo o qué opinas en torno a cuando un personaje te devora así literalmente y entonces haz de cuentas sales a la calle y ya no eres darío ripol eres el bipolar y oye bipolar y oye no sé qué cómo enfrentar esta situación hay momentos en que el actor se siente disminuido en sí o que se le da más importancia al personaje qué sensaciones te produce eso a mí me da mucha alegría que la gente me diga bipolar en la calle y me diga oye no manches que de verdad me encanta tu trabajo me encanta tu personaje me encanta lo que haces el programa es súper divertido lo veo con mi familia tengo muchísimos fans roberto en toda centroamérica en latinoamérica desde desde brasil hasta desde patagonia hasta el norte de los eeuu niños de verdad mucha mucha gente nos ve en muchos países y la verdad es que el cariño que recibimos todos los días por parte de la gente no tiene precio eso no lo pagas con nada con nada creo que estos personajes pues llegaron a nuestras vidas para para precisamente para transmitirle alegría y buen humor y momentos agradables a la gente creo que esa es la misión prácticamente vecinos la misión de nosotros por eso nos llegaron estos personajes a nuestra vida para que la gente realmente pueda tener un momento de diversión de unión familiar que tanta falta nos hace creo que este programa lo logra lo ha logrado durante más de 15 años y lo sigue haciendo así que y uno de los secretos también que que hemos podido hacer prácticamente todos los personajes de vecinos es que no nos hemos encasillado nada más en hacer en trabajar en vecinos todos hacemos proyectos alternos hacemos personajes diferentes yo acabo de hacer una serie para el nuevo canal de star plus que es una un canal alterno de disney plus donde se van a hacer ver contenido de adultos y acabo de hacer una serie para adultos con humberto zurita y este y hago un papel totalmente diferente a luisito no en matando cabos una película que ya la gente también está esperando hago un personaje totalmente oscuro y este y macabro no en fin creo que he tenido esa oportunidad en mi carrera de hacer personajes diferentes y no encasillarme en uno solo pero no cabe duda que luis san román y eso es el personaje que que me cambió la vida no que me dio a conocer que me volvió a popular con la gente y pues no puedo estar más agradecido claro darío darío report pues ya 25 años no también en los escenarios ahí vas ahí vas sumándole ya tienes medalla de la anda no te lo quiero adelantar pero ya 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 prontito pero prontito sí este ya y ya ahora sí que me metí a ver mis números y por ahí ya de octubre noviembre de este año este yo creo que estaremos recibiendo esa medalla por 25 años ininterrumpidos de trabajo no en la en la asociación nacional de actores que se dice fácil pero tú saliste también de este de esta labor de teatral estuviste en bellas artes también tengo entendido si yo estudié la licenciatura en actuación en la escuela nacional de arte teatral del instituto nacional de bellas artes y bueno tuve la oportunidad de hacer mucho teatro también no de de diferentes géneros uno de los géneros que más me apasionaba y bueno que me sigue apasionando obviamente pero bueno ya no he tenido la oportunidad de hacerlo es el musical no yo llevo más de siete musicales profesionales de gran formato trabajo con los productores de teatro más importantes del país con morris gilbert con tina galindo con claudio carrera con el señor este ortiz de pinedo en fin creo que también he disfrutado mucho mi mi carrera como actor de teatro y pues muy pronto espero poder regresar a las tablas que eso es una de las cosas que bueno pues nunca se olvidan no y siempre está el gusanito de de querer estar ahí con el público pues pronto esperemos que muy pronto darío también te veamos en los escenarios de nuevo es el alimento diría yo espiritual de los actores estar ahí con el público pero bueno mientras tenemos oportunidad de verte a partir de este domingo siete y media las estrellas décima temporada de vecinos y bueno ahí está luísito san román ya luego nos develarás si es niño o niña y si vas a regalar puros o que vas a regalar por allá se van a enterar el dominguito el dominguito van a enterarse de que también el medio pudo eres medio pudo pero bueno estoy preparando los regalos no vamos a ir preparando yo creo que como los puros o los chocolates que sean los puros no para niños puros y para niños puros y los chocolatitos por si es una nena y por si es una nena bueno pues lo prometo ahí ahí te lo ahí te los mando y vamos a hacer encuesta ver a ver qué quisieran si niño o niña vamos a ver órale oye y comenta por favor ya que veas que está este este inicio de temporada pues ahí nos comentas que te pareció este arranque por supuesto y también comentarle a la gente que nos está viendo nos está escuchando que por favor manden sus comentarios ese día para que nos ayude a hacer tendencia como todos los domingos cuando hemos estado estrenando una nueva temporada con el hashtag vecinos es muy importante hasta vecinos a nuestras redes sociales son vecinos oficial tanto en twitter como en instagram para que por favor nos hagan el honor de seguirnos y comentar todo lo que quieran durante el programa con el hashtag vecinos es muy importante para que este domingo seamos tendencia así lo haremos tv show a la distancia con darío ripol mil gracias darío un gran abrazo que haya mucha suerte mucho éxito y ahí te seguimos la huella claro que sí muchas gracias un un gran abrazo para todos y se les quiere cuídense mucho gracias darío muy amable hasta luego un gran abrazo un gran abrazo